¿Qué pasa chavales en mi canal y a un nuevo vídeo? Hoy tenemos otro vídeo grabado expresamente para YouTube Como ya lo dije, este año quería centrarme mucho en YouTube En subir vídeos expresamente, ¿no? Resubidos de Twitch, por lo tanto lo tenéis abajo en la descripción Hoy, como está viendo en el título de pintura, vamos a hablar de No, perdón, ya es la igualdad Vítor Roque Otro brasileño que están saliendo, que estamos ya en esa época de Que cada cinco días tiene que haber un brasileño que no sea mayor de edad Y la esté rompiendo Y el Barcelona y el Madrid, pues bien, pues Estamos en esa época, estamos en esa época Así que vamos a relacionar No os voy a engañar, no sé absolutamente nada de él Voy a dar unos datitos que tengo aquí En B-Soccer Este lleva ya 36 partidos jugados con el Atlético Paranaense 7 goles y 3 asistencias Y 7 amarillas, hay que decirlo Va a cumplir 18 años el 28 de febrero Hasta que es del año 2005 Ahí lo vemos, pap Es Por lo que he medio visto Un poco, no he visto nada 15 segundos he visto Rápido Es bastante rápido Es bajito De hecho yo diría que es más bajito que yo Y yo mido unos 75 Pero por la altura más o menos aquí Yo diría que mido unos 70 como mucho Unos 71, unos 72 más o menos ¿Vale? De hecho lo voy a mirar aquí Y efectivamente mido unos 72 Bueno Ahí lo vemos Ahora está haciendo el ¿Cómo se llama? El sudamericano sub 20 Creo que Maldini ya ha hablado de él No lo sé Ahora mismo lo hago de oída El zurdito Que me tengo aquí un gol con la zurda Que sabes que me encanta Y su posición es delantero centro Pero literal, eh O sea No es un delantero tanque Pero ¿Cómo puede tener esa cara Y tener Ni 18 años, eh? Pues sí Así es Ya se está hablando De 25 millones de euros O incluso más, eh O incluso más Este chico Que ya va a ser mayor edad O sea que puede fichar ya Prácticamente Por un Equipo De cualquier Continente O inter-europeo O sea de cualquier liga quiere decir De continente europeo Se va a ir seguro Porque Tiene que ser mayor edad Para poder salir De un continente a otro Y lo va a cumplir En Ya lo he dicho 12 semanas Bueno 12 semanas No sé cuándo estaréis viendo el vídeo Pero bueno 12 semanas desde que lo estoy grabando Y ahí lo estamos viendo Que tiene bastante regate, eh ¿Sabe dónde tiene que estar siempre? Aquí con la derecha, eh Tiene buen golpeo con la derecha Y creo que los dos últimos goles Que hemos visto Contando este Es con la derecha Se la centran bastante Bueno ahora No la acaba de decir Abel Pero No sé cuántas jugadas Pero la verdad Sería como cuatro jugadas Que había de centro Tenemos que jugar El Paraná Ese juega así No sé ¡Guau! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo con la derecha! Ese es él Ese es él Ese es él Sí, ¿no? Sí, sí, sí Hostia, tú Tiene cara de jugón, eh Tiene cara de jugón Mira con el pechito ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, tú, tú! No, 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 no Me estoy volviendo loco ahora mismo, eh Hoy la samba Hoy la samba Hola, hola, hola Tú, qué golazo Qué baile Como baile ya Me tiene ganado, eh De cabeza otra vez Lo he dicho Lo he dicho Que te la centras mucho Que mide unos 72, eh Lo mismo está mal a esto, eh Pero ¡Uy, lo pide esto! ¡Ay, ay! Que suenan cositas, eh Suenan cositas Cuando Cuando la lleva Mi colega Vítor, eh Suena la samba, eh Sí, hombre Uf Igual a la derecha, eh Lo, lo, lo Está loco, eh Que yo no me esperaba nada Este tipo de jugador Para nada No lo esperaba así, eh Otro tiro lejano Porque el portero se ha adelantado, eh Ahí vemos A ver Pegadita No, por abajo Bueno, ahora estamos viendo justamente goles Suena la samba, eh Uy, cómo suena la samba esto, eh Uf Otro brasileño, no creo, ¿no? Uf Casi Con el, con el mundial este El, perdón El subamericano El sub-20 Atentos, chicos Siete partidos Seis goles Una asistencia No me jodas No me jodas, tío Vaya patada, eh Uf De amarillo mínimo, eh A ver, pase No, no Sigue, sigue, sigue Uf Hostia, es un poco pedri En el sentido de la manera de correr Que, que difícil quitársela, eh La faltita Ojo Vitor Roque, eh Ojo Vitor Roque, eh Mira la samba Un poquito me ha llegado bonito Por favor, que no termine ya el vídeo Uy, y baila No, chicos Y baila Ya está Vale, he flipado con el jugador No sé si será muy bueno O muy malo en el futuro Pero he flipado No me esperaba este jugador Para nada Pensaba que era un delantero Pues, pequeñito Rapidito, tal Y poco más Pero tiene samba Y si es brasileño Ya es todo Samba Bueno, chicos Ponedme en comentarios Si os ha gustado este jugador Si os lo esperabais así Porque yo lo esperaba Ya lo he dicho Para nada Me ha sorprendido para mucho Para muy bien Ya he dicho que está hablando De 25 kilos Al menos Al menos, eh Al menos No sé si es 25 millones en total O con el tema este De los impuestos Por fichar Un jugador Fuente de continente Tal No sé cómo va eso Pero es que Por eso al Madrid Cuando fichaba en Blik Le costó como 80 kilos O algo así Por eso mismo No sé si es 25 kilos en total Si es en total Bueno, se puede probar La economía del Barcelona Ya sabemos, ¿no? Ojito, eh Ojito porque este típico Fichaje que se va a la Premier Y en dos años Lo ficha el Chelsea El City El United Por 100 kilos Ya veréis Ya veréis Este vídeo va a hacer un NFT Ya lo veréis Este vídeo va a hacer un NFT Y una prueba De eso 2025 Se va Víctor Roque Al Chelsea Al United O al City Por 100 kilos Ya lo veréis Ya lo veréis Y yo lo habré dicho primero Bueno chicos Te hago por aquí el vídeo Así que Nos vemos Chao